Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo manos a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llega esto pero yo no Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Y le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te Te quitar Porque le encargo a mi padre Que no me entierre sagrado Que me entierre en tierra brosa Donde me trille el ganado Con una mano de jura Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo encargo a mi padre Por la crianza Que me dio De tres caballos Que tengo Ahí se lo dejó a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdonen Bajaron el toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya pasó Revuelto con el ganado Ya con esta Y me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A mi hijo de Con la estrella del oriente 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 Gracias por ver el video.